Un grave y aparatoso accidente fue el registrado a la mañana de este martes en uno de los túneles del Sogamoso en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. El teniente Jonathan Calderón, comandante de Policía de Carreteras del Área Metropolitana, se ha referido a este hecho. Ante la situación registrada y por denuncias de imprudencia de los conductores en el tránsito por estos túneles, el oficial entregó recomendaciones. Las causas de este accidente son materia de investigación, indicó el teniente Calderón.